Hola que tal, los saluda Alejandro Lemus, mejor conocido como El Guiro Lemus Les doy la bienvenida al canal de 2020 Music Y esta vez estaremos tratando el tema de que es el Content ID Un tema muy muy interesante Porque es muy interesante para todos los que somos creadores de contenido y creadores de música Este se llama Content ID Básicamente es la nueva oficina de derechos de autor dentro de YouTube YouTube ha hecho un sistema especializado de identificación de contenido En este caso para nosotros musical ¿Por qué? Porque lamentablemente para nosotros como persona física Es muy difícil encontrar nuestra canción En dado caso de que lo hayan subido en un video En un esquiz video, en un video de quinceañeras En un video de viajes Para nosotros va a ser muy difícil encontrar nuestra música Cuando la hayan subido en ese canal o en ese video Para esto, YouTube creó un sistema especializado de identificación de contenido Y bueno, ¿Qué es el Content ID? Pues como lo acabo de mencionar es un sistema de identificación de contenido Para nosotros lo que va a ser Content ID es verificar Entre todos los videos que se suben a cada hora Verificar que video contiene nuestra canción Eso se basa porque YouTube tiene un registro de nuestra canción idéntico Que cuando alguien más la va a subir Cuando alguien más la sube a su canal YouTube detecta primeramente que esa canción pertenece en este caso a nosotros Entonces, todo lo que ese video haga Le va a salir en primer lugar, perdón Cuando esa persona sube una canción Con nuestro contenido ya registrado Con nuestra música ya registrada Lo que va a pasar es que le van a mandar un correo Le van a mandar un correo electrónico A la persona, al dueño del canal Y le van a decir Que esa música que está utilizando Está protegida bajo derecho de autor En este caso Tiene de dos opciones Una Es aceptar los términos y condiciones Que los términos y condiciones Para ese video es que todo lo que genere Todo lo que monetice ese video Va a ser para el dueño Para el dueño de la música Ok Esa es la primera opción La segunda opción es Quitarle la música por completo O hasta llegar a eliminar O hasta llegar a eliminar el video De la plataforma de esa persona Esa es la otra Las dos opciones que tiene La persona cuando le sale un Un reclamo por Content ID Bueno La segunda cosa que quiero mencionarles Es Cómo podemos Obtener el Content ID Bueno Les voy a hablar Desde Desde lo musical Porque nosotros nos dedicamos a todo lo musical Cómo podemos Obtener el Content ID Siendo músico Ok La única manera de Hay dos formas De obtener el Content ID La primera es Mandándole un correo a YouTube Con todo nuestro contenido Con todas las canciones Que queremos registrar Y decirle Sabes que Estas son nuestras canciones Ponlas ahí Pero pues El único problema Como sabemos Que muchas veces Lo podemos Lo pueden Lo pueden aceptar O muchas veces Lo pueden denegar Ese es el problema Y tarda mucho tiempo La segunda forma más fácil Y que se los aconsejo Que lo hagan Es mediante Las distribuidoras Digitales Las distribuidoras Digitales Pues en este caso No quiero profundizar En el tema Pero les voy a comentar Puede ser CD Baby Amuse DistroKit Tooncore Este Fresh Tools Entre otras Que les aconsejo Lo único que cambian Estas distribuidoras digitales Es el precio Y las condiciones Hasta el momento Ahorita 2021 El Content ID Solamente se lo están dando A los usuarios Pro A los usuarios Que son gratis No les dan El Content ID Ok Entonces tú Vas a contratar A la distribuidora musical Que más te convenga De las que te acabo de mencionar Analiza la que más te convenga De acuerdo a tus posibilidades económicas Analizalas Entonces Contrata Esa distribuidora musical Cuando tú Contratas Esa distribuidora musical Este Tú vas a Subir tu canción Pones tu nombre Pones todo Entonces Esa distribuidora musical Va a agregar A todas las tiendas digitales Spotify Amazon Apple Music Va a subir esa canción A todas las plataformas digitales Y en este caso Si tú eres un usuario pro De esta distribuidora Te va Les va a brindar El Content ID O sea Que ellos están Registrando Automáticamente Tu canción En el Content ID De YouTube Entonces Esa es la La forma más rápida De registrar tu canción En el Content ID Hasta el momento Yo les voy a estar Este Diciendo Si hay alguna otra Alguna otra manera Pero hasta el momento Y como nos ha funcionado Nosotros Es La La que es Contratando Una distribuidora musical Que te ofrezca El Que te ofrezca Subir Esa canción Al Al Content ID Esas son las Las dos opciones Y pues Nada más Este Solamente les quiero comentar Que antes Antes de subir Un video musical Eh Una canción Lo que sea Tenemos que Primero pasar Por este Por este proceso De registro Yo sé Yo sé Que muchas veces Creemos Que la gente Allá afuera Es buena Me entiendes Y no estoy hablando Me estoy hablando De gente mala Al momento De hablarme De que hay mucha gente Que está Viendo Quien hace Canciones Viendo Quien hace Beats Viendo Quien hace Música Y en este caso Puede existir El plagio Por eso Yo a todos Los muchachos Que están Iniciando La música Les aconsejo Que analicen Bien Y que Tomen Este Que tomen Conciencia Y primero Hagan todos Estos procedimientos De registrar Sus canciones En el Content ID De comprar La distribuidora Musical Yo sé Que representa Un gasto Económico Pero lamentablemente Tenemos que registrar Este Nuestras canciones En el En el Content ID Porque ya se ha Visto Muchas Muchas cosas Que De muchos plagios Me entiendes Esos son los plagios Y tenemos que evitar Ese tipo De cositas Me entienden Por eso es mejor Este Invertir un poquito Un poquito No es mucho Un poquito Invertir un poquito En el Content ID Y en una distribuidora Musical Para que No suceda En un futuro Algún plagio Vamos a estar subiendo El siguiente video Vamos a estar este Comparando los precios Y Los Como se dice Los precios Y las Y las letras pequeñas De los contratos De cada una Distribuidora Porque hay unas Que te ofrecen Esto Y esto Y esto Pero se quedan Con esto Y esto Y esto Ok Este Sin más que decir Pues será todo El Content ID Aquí lo aclaramos Ahora si que Un poquito De unas palabras Más técnicas Así que Muchísimas gracias Se vienen buenas Canciones Se vienen buenos proyectos Esperemos seguir contando Con todo el apoyo De ustedes Saludos Bendiciones Mi nombre es Alejandro Lemo Mejor conocido como Tenduro Lemo A la orden Tenduro Lemo 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 Tenduro Lemo